Este curso de formación para capacitar hasta 50 personas entre 25 y 50 años para cuidadores domiciliarios. Este programa es un programa nacional que se ha hecho ya en otras oportunidades en muchos lugares del país. En Villa Langostura creo que se hizo hace unos 8 o 10 años y ahora lo retomamos, nos aprobaron el proyecto que presentamos desde el municipio y está aprobado hace varios meses y ya tenemos los fondos como para empezar a programar las actividades. Es un curso que tiene 4 meses de duración, alrededor de 400 horas cátedra para los alumnos. Va a estar dictado por profesionales de la zona, profesionales de la salud y de las leyes, porque se les enseña a los alumnos no solamente cómo cuidar al individuo en la faz de la salud, de la alimentación, sino también en la faz legal, cuáles son sus derechos, para qué sirven sus derechos, para que el cuidador sepa cuáles son sus límites y cuáles son también sus funciones en el respeto al adulto mayor, no al maltrato, la atención global del adulto mayor. Una persona que sepa cómo tratar a un adulto le está dando una vida más digna, un acompañamiento hacia su ancianidad en mucha mejor calidad, porque no solamente le va a acompañar o le va a ayudar a manejarse en su domicilio, sino también en la vía pública, si está internado en el hospital. O sea, es un beneficio trascendente para el individuo. Hay gente en la comunidad que está postrada, siempre estamos buscando desde el municipio, desde el desarrollo social o privado, siempre nos están preguntando si conocemos gente que pueda acompañar a mayores en su casa. En esta comunidad siempre hay gente que tiene que viajar por situaciones extras, o personales y que no tiene con quién a veces dejar a su adulto mayor en la casa acompañado de cuidado. Entonces ese es el beneficio, es la mejora de estas situaciones. Tener entre 25 y 50 años, estar en buenas condiciones físicas, porque van a necesitar un certificado de salud, tiene que saber leer y escribir y mínimamente tiene que saber la interpretación de textos, como para la lectura de cuentos para las personas y poderles explicar qué es lo que le están leyendo. Donde se pueden informar e inscribirse es en el viejo hospital, en la coordinación de programas y proyectos de la municipalidad, Benich y Copelo, en el horario de 9 a 14 horas, o al teléfono celular 0294-154-624-1642. ¡Gracias!